Kama Supremier, Kama Supremier, Oli Fresh Company y Fuego Eventos Y Fuego Eventos, presentan Año Nuevo, Año Nuevo, Kama Supremier 2014 Carnaval Brasileño Y para bailar sin parar, el doble oficial de Daddy Yankee Y el doble de Jay Álvarez Robots Led, Atom Project, Martindor, Mart Show Celebra el Año Nuevo 2014 con nosotros, show para ellas Regalaremos una motocicleta nueva, 0 kilómetros Kama Supremier, Blanco Encalada, 28.50 Venta de entradas en Ticketek, Falabella, Cinehoids, Kama Supremier Año Nuevo 2014, Kama Supremier Mucha batalla con movi en garisco K.I.B. Mucha falta, mucho chiste